de bienestar animal en la producción en ganadera. Van a hablar en el CIEAM los próximos días 25 al 29 de noviembre de 2024. Queremos hacer un avance de los contenidos de ese curso con Andrés Slaguetter, coordinador del área de producción y bienestar animal en el CIEAM Zaragoza. Señor Slaguetter, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo puedes llamar Andrés? Eso es muy formal. Entiendo que es porque no estoy diciendo el apellido de la forma más correcta No, no, el apellido de lo que me han dicho está perfectamente pronunciado. Se lo agradezco. De todas formas continuaremos con Andrés. Andrés, cuéntenos, curso de bienestar animal avanzado sobre la producción ganadera, van a hablar ustedes del marco regulatorio de la Unión Europea, sistemas de certificación y etiquetado. ¿A quién va dirigido y por qué han decidido precisamente ocuparse de estos temas? Andrés. Bueno, el curso primero va dirigido a asesores particulares, privados, gente que trabaja en empresas y académicos que también trabajan en esta área para que entiendan un poco más sobre el tema de regulación, certificación y etiquetado en bienestar animal. ¿Y por qué hemos decidido hacer un curso así? Bueno, porque es una temática que está bastante en boga. Bueno, hace no mucho tiempo atrás, la Unión Europea quería, no sé si endurecer es la palabra correcta, pero modificar la ley de bienestar animal. Luego, como recordarás, los agricultores salieron a protestar y es un tema que está muy en boga. Además, cuando también hablas mucho con empresas, muchas de estas empresas están tratando de certificarse en temas de bienestar animal. Entonces, siempre hay una duda, ¿qué cubre la regulación? ¿Qué cubre las certificaciones? ¿Cuántas certificaciones hay? ¿Qué significan los fondos de certificarse? Entonces, por eso también decidimos hacer este tipo de actividad. Además de familiarizarse con la legislación actual de la Unión Europea, que precisamente va para noviembre, para cuando ustedes lleven el curso, bueno, como hemos venido contando en el programa, ya estará en marcha esa nueva PAC. Ustedes quieren tratar de identificar algo importantísimo, todo lo es, pero al final lo que llega al bolsillo del ganadero, esos impactos económicos y sociales de cómo se implementan los esquemas de certificación, el etiquetado y una mejor producción ganadera. O sea, cuanto mejor esté el animal, más rendimiento va a dar, va a poder ofrecer. Sí, claro. A ver, obviamente la idea de esto es que, bueno, está científicamente probado que el bienestar animal mejora la producción animal, mejora la calidad del producto y también, bueno, hay una asociación, especialmente en países desarrollados, entre que el bienestar animal, mejor bienestar animal, mejor bienestar y condiciones socioeconómicas del granjero también. Entonces va un poco todo ligado en ese sentido. Y sí, claro, obviamente, de acuerdo al último urobarómetro, alrededor del 90% de las personas está demandando mejor bienestar animal para los animales de granja. Entonces sí, a pesar de que muchos de los granjeros se oponen a esta legislación, es una tendencia que los consumidores, que son los que pagan por el producto al final, yo creo que va a llegar tarde o temprano. Entonces es mejor estar preparado. ¿Requisitos para apuntarse al curso? Aquello al que nos esté escuchando y quiera acompañarles, ¿qué es lo que tendría que hacer? Básicamente ir a la página del SIAM Zaragoza, buscar por formación avanzada y ahí encontrarlo. También seguramente, yo no lo he hecho personalmente, pero si va a Google o cualquier buscador y pone SIAM Zaragoza, curso bienestar animal, probablemente ya le salga a la página para inscribirse. Y bueno, básicamente está relacionado con el principal objetivo, es que bueno, es para gente que está dentro del tema, para asesores, productores, no es para estudiantes recién graduados, queremos que use un curso para la gente que está en el negocio. Y lo otro, bueno, el precio. El precio son 500 euros para participación en persona y 350 euros para participación online. Pero bueno, tenemos profesores del ministerio, tenemos profesores que vienen de universidades internacionales, tenemos profesores que vienen de la Comisión Europea. Gracias a las clases, entonces también es una oportunidad de entrar en contacto directo con estas personas y por qué no va a ser un network con ellos en el futuro. 25 al 21 de noviembre de 2024, curso avanzado, bienestar animal en la producción ganadera, marco regulatorio de la Unión Europea, sistema de certificación y etiquetado, organizado por el SIAM Zaragoza. Andrés es la editor, coordinador del área de producción y bienestar animal en el SIAM Zaragoza. Gracias por estar con nosotros, buen día. Buenos días, muchas gracias.